¡Suscríbete! 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 ¡Una familia! ¡Suscríbete! 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 Abando en la Renacona porque ya ves os bailan e esa morena cubana portions eran ásinas y places eran ásinas por qué bailando te lo diga donde quieras con esta rosa por que mueves tus caderas como juana la cubana el ritmo que te siente sabroso que lo jugo de marzana para seguir el ritmo se tienen que mover igual que juana bailes como juana la cubana viendo buena hora con la vez que no se a las 6 de la mañana bailes como juana la cubana y 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 Hay un nuevo ritmo En otro gira La gente lo siente Lo siente al bailar Se baila muy fácil Y muy peculiar Moviendo caderas Todos con igual Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Es lo nuevo nuevo De la cumbia Porque hay mi tierra Para ustedes ¡A la música! ¡Se agüita! Pa bailar mi ritmo Necesitarás Mover las caderas Y perder el compás Tan fácil bailarlo Te divertirán Los chicos gigantes Todos con igual Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Es lo nuevo nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Pa bailar mi ritmo Necesitarás 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 Mover las caderas Sin perder el compás Esa fácil bailar Es fácil bailarlo Se divertirán Los chicos gigantes Todos con igual Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Ojetos lo nuevo nuevos Que es lo nuevo nuevo Y cuando trabaja Es lo nuevo nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Eso lo nuevo nuevo Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la confianza de mi tierra para ustedes. Máinenné conmigo, eso. Eso, compañero. Y la quinceañera Baile y baile Baile y baile Baile y baile ¡Gracias! ...de Chava Guerra Junior de Burea de la Loma de Tamaulipas... ...cara que si lo tiramos, lo tiramos a ver la música... ...y ya empezó a bailar, ¡venganse a bailar! ...venganse otra con la música vivo, que es lo que sí vamos a ver es esto... ...esto que dice, y suena más o menos así... Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.